En primer lugar, vamos a guardar un minuto de silencio, nos ponemos de pie por todas las víctimas. Esta es nuestra forma de demostrar nuestra solidaridad con las mujeres víctimas de la violencia de género. A continuación, se van a leer tres manifiestos por parte de los grupos municipales. Señora Robles, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra. Esperemos que pronto no tengamos que conmemorar fechas como esta. Voy a dar lectura al manifiesto que el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta en este 25 de noviembre. Cargan contra nuestros derechos unidas, lucharemos hasta vencer. Este 25 de noviembre, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares denuncia que la violencia de género no disminuye, por el contrario, está aumentando y especialmente en las personas adolescentes. Esta lacra requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales. Es por ello que es imprescindible, además de más recursos y medios, la prevención desde la escuela, con un currículum para los educadores y educadoras que incluya como una de sus prioridades la educación no sexista para formar personas con valores de respeto y aceptación a la diferencia y por la igualdad entre hombres y mujeres. Actualmente, en muchos países las mujeres se encuentran excluidas de derechos que las invisibiliza, las empobrece y las sitúa en continuos riesgos de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones. En nuestro país, la deriva conservadora y patriarcal con los recortes en políticas de igualdad hacen que solo se reconozca que ha habido violencia de género si la mujer es ingresada en un hospital. La ley de violencia de género, ya insuficiente desde su origen, hoy con el Gobierno del PP, pretende cambiar la fórmula para contabilizar a las víctimas, computando a aquellas que han sido hospitalizadas durante más de 24 horas. Es decir, una mujer, después de haber sufrido agresiones físicas o psicológicas de su pareja o expareja y si no ha pasado más de 24 horas ingresada, en el mejor de los casos, el agresor solo habrá cometido una falta administrativa. Si a las mujeres víctimas de violencia se les controla económicamente, se les dificulta el acceso al mercado laboral, no pueden ver a sus familias y se ven obligadas a depender económica y emocionalmente de su pareja y tienen que permanecer 24 horas ingresadas, solo les quedará callar y aguantar, aunque hay otra manera de aparecer en las estadísticas mensuales como víctima de violencia de género, y es si ha sido asesinada por parte de su pareja o expareja. Aunque teóricamente esta lacra social sea rechazada desde cualquier ámbito político, durante esta última fase neoliberal del capitalismo, la situación de las mujeres ha empeorado y ha retrocedido, dando lugar a una agudización de la feminización de la pobreza, de la división sexual del trabajo, de la precariedad laboral y de pérdida de nuestros derechos, aquellos que con tanto esfuerzo habíamos logrado. Ante esta situación, todas y todos debemos denunciar las medidas del Gobierno central en contra de los derechos de las mujeres, que se dan en varios planos. La reforma laboral empuja a las mujeres al ámbito de la reproducción y, por otro lado, a formar parte de un mercado laboral sexista que nos deja los trabajos descalificados socialmente y con salarios más bajos. De manera que las mujeres tenemos que asumir un doble rol, el trabajo dentro y fuera del hogar, teniendo menos tiempo para nosotras. Además, las mujeres son despedidas al pedir baja maternal, obligadas por la situación familiar a hacer de cuidadoras, etc. El retroceso que pretende el Gobierno del PP con la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Derechos Sexuales y Reproductivos nos hace retroceder a tiempos pasados. Dispone que la integridad del feto está por encima de los derechos de las mujeres. Excluye a mujeres lesbianas y solteras de los tratamientos de inseminación artificial y excluye a las mujeres migrantes de la sanidad pública. Pisotea la libertad de expresión de las mujeres y el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Si sale adelante esta nueva ley, estaremos ante un Estado que reproduce y reafirma la violencia de género. La imposición de la corresponsabilidad irreal en las obligaciones familiares. Recortes en recursos de protección social y en programas de igualdad. La prostitución, que es otra forma de violencia de género y que se ha incrementado desde que comenzó la crisis de estafa. Según los datos de la Asociación Médicos del Mundo, en 2012, 2.000 personas más empezaron a prostituirse en España. Un 18% de estas tiene una edad de entre 18 y 24 años. Ante esta situación de retroceso en nuestros derechos, también las mujeres en Linares, este 25 de noviembre debemos tenerlo claro. Debemos salir a la calle y gritar basta. Me gustaría decir que a pesar que hay tres de ellos, hoy somos uno contra este Día de la Violencia de Género y nosotros hoy no vamos a hacer política, no un día para eso. Creo que hay otros foros y otros plenos para hacerlo. Así que como ya no había dicho esto, ya comenzaré el manifiesto. El Día Internacional contra la Violencia Machista es una fecha clave para la reflexión. Un día en el que queremos manifestar el rechazo y la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Una fecha clave que invita a tomar conciencia de todas aquellas mujeres que en su vida cotidiana sufren las consecuencias de esta violencia machista, víctimas que pudieran ser nuestras conocidas, nuestras amigas o quizás nuestras madres, hijas o hermanas. Inexplicablemente, cuando se destacaba como medida de modificación de modelos y esquemas tradicionalmente machistas en generaciones de edades más adultas, los datos estadísticos nos siguen sorprendiendo al indicar que estas agresiones machistas se reproducen de forma escalofriante en nuestros jóvenes, mostrándonos su cara más dura con víctimas menores de edad. Por todo ello, todos los aquí presentes, queremos tener un recuerdo muy especial a las 45 mujeres que lo que va de año han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 10 de ellas andaluzas, 40 menores se han quedado huérfanos y 5 han sido víctimas mortales. También queremos tener presente a aquellas mujeres que llevan años sometidas a la violencia física y aquellas otras que, sin haber recibido un solo golpe, son víctimas de un maltrato sutil que las va minando por dentro y atienta cruelmente contra su dignidad. Igualmente, queremos expresar nuestro apoyo y reconocimiento a otras muchas que han decidido poner freno a la situación de violencia que vienen padeciendo en su día a día. Pero, fundamentalmente, en esta conmemoración no podemos permitirnos el olvidar a esos, a esos, los niños y niñas expuestos al maltrato que soportan sus madres. Se trata de otras víctimas directas de la violencia de género que sufren graves secuelas y que durante mucho tiempo han sido las grandes olvidadas. El 25 de noviembre no es solo un día para la reflexión, es un día para la acción. La violencia de género es la manifestación más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. No es un asunto privado, es un problema social que se combate con la intolerancia absoluta ante el maltratador y ante cualquier comportamiento machista. Son muchas y diversas las formas que adopta la violencia contra la mujer y que se recogen dentro de este día. Las violaciones, las tratas de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las violaciones sintomáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado. Los asesinatos por razones del honor, la violencia por causa del adote, el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto a favor de bebés masculinos, la mutilación genital femenina y la propia lacra social de la violencia de género, que lo que va de año ya se ha cobrado la vida de numerosas mujeres. Conductas que no desaparecerán hasta que no se consiga una igualdad real y efectiva entre ambos sexos. Y esto solo se conseguirá si situamos a las políticas de igualdad y a la mujer como una pieza fundamental en las prioridades sociales y educativas del Gobierno, abordando así el problema desde una perspectiva integral. En este sentido, el Gobierno de la Nación ha puesto en marcha la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de la Mujer 2013-2016, que constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto político del Gobierno para hacer frente a esta lacra, mediante un plan de acción estable y prolongado en el tiempo que han puesto en marcha de forma coordinada medios materiales y humanos que tienen un único fin, la erradicación de la violencia que sufren las mujeres. Es fundamental la existencia de las mismas oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito laboral. Equilibrará la balanza de responsabilidad de mujeres y hombres en las esferas públicas y privadas, combatir la discriminación salarial, el incremento de la empleabilidad de mujeres en riesgo de exclusión, situaciones de vulnerabilidad, emprendimiento femenino y autoempleo. En la sociedad actual aún se mantiene un reparto desigual de las cuestiones familiares y domésticas. Las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de la responsabilidad en estos ámbitos, lo que limita su participación plena en el mercado laboral y mantiene la división sexual del trabajo. La conciliación de la vida laboral, familiar y personal requiere la implicación de todos los agentes sociales, administraciones públicas, empresas, sindicatos y tejido asociativo. Del mismo modo, son fundamentales las medidas de sensibilización, los programas de prevención de la violencia de género y la detección de casos, acciones todas ellas que encaminadas en dar la mejor respuesta institucional asistencial de protección y apoyo mediante la atención integral y la coordinación institucional para evitar duplicidades y actuar con mayor eficacia y eficiencia, prestando especial atención a los menores, expuestos a esta violencia haciendo hincapié en la coeducación para prevenir conductas discriminatorias en todos los tramos de la enseñanza. Solo con el rechazo social lograremos avanzar para acabar con esta lacra social, consiguiendo así una sociedad más libre, justa, equitativa y respetuosa. Para ello, en esta mañana queremos recalcar nuestra firmeza en el rechazo al maltrato y manifestar que la violencia de género no es cosa de mujeres, sino que compromete a los poderes públicos y a todas y a cada una de las personas que conforman nuestra sociedad. Hay un largo camino aún por recorrer. Tenemos por delante un trabajo de transformación social en todas y cada una de las esferas del ámbito económico, político y social, para que el 25 de noviembre deje de ser una fecha necesaria de reivindicación. Nada más, muchas gracias. Reivindicando también este 25 de noviembre como una lucha que tiene que continuar y, por supuesto, a toda la comunidad educativa que también es muy numerosa. Voy a dar lectura al manifiesto del Partido Socialista Obrero Español que se refiere en estos términos a la violencia de género contra la lucha de la violencia de género. La violencia de género, lejos de estar en el camino de resolverse, parece que está viviendo uno de sus peores momentos y lo sabemos porque se está silenciando. Se están silenciando los datos, las condenas públicas, las campañas de sensibilización y lo que es peor. Las mujeres que son víctimas de esta lacra están eligiendo el silencio y no la denuncia. La crisis nos afecta a todos y a todas, pero a quienes están en situación de vulnerabilidad mucho más. Las mujeres que se encuentran en situación de maltrato lo tienen más difícil para romper con ella. Para salir de la espiral de la violencia necesitan ayuda, una mínima seguridad de que van a poder rehacer sus vidas y la crisis les supone un muro que en la mayoría de los casos se hace infranqueable. Y ahí debería estar el Gobierno para romper con ese muro. Sin embargo, no lo está haciendo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay menos llamadas de auxilio, hay menos denuncias y están aumentando el número de mujeres que retiran las denuncias. La violencia se está quedando de nuevo en casa, de puertas para adentro. El Ministerio Calla repite de forma anodina sus comunicados de prensa cada vez que una mujer es asesinada. Meros corta y pega de anteriores notas. Ese es el trabajo del Ministerio que debería estar protegiendo a las mujeres. El resto de su labor se resume en retrocesos y recortes. El recorte presupuestario que ha sufrido la Ley Integral contra la Violencia de Género en estos años del Gobierno del Partido Popular ha sido muy grave. Ya supera el 28%, un recorte del 28% en lo que se refiere a la Ley Integral contra la Violencia de Género. Lo que supone menos atención, menos sensibilización, menos prevención y más mujeres que no pueden salir de la espiral de violencia. Para más provocación anuncian una Estrategia Nacional contra la Violencia de Género que dicen que está dotada con 1.500 millones de presupuestos. Bien, hemos preguntado y examinado los presupuestos y ni han contestado ni tampoco hemos encontrado nada, ni un céntimo extra para la violencia de género. Solo un 28% de recorte. En el Partido Socialista Obrero Español somos conscientes de que en los últimos 10 años han sido asesinadas más de 700 mujeres, concretamente 703 con la última mujer asesinada en Madrid este fin de semana y 49 niños y niñas en los últimos siete años. Y también somos conscientes que cuando tuvimos el Gobierno el privilegio de gobernar, aprobamos una de las leyes más avanzadas en nuestro entorno. Una ley que inició el camino para la erradicación de la violencia de género en nuestro país. Y una ley que no sirve para nada si no tiene el continuo apoyo y el desarrollo para el que fue elaborada. En estos dos años de Gobierno nos hemos encontrado con auténticas barbaridades, como el del mantelamiento de muchos centros de atención a víctimas, que han visto reducida su labor a no tener fondos o que directamente desaparecían al carecer de presupuesto. Hemos visto, o mejor dicho, no hemos visto más que una sola campaña de sensibilización. Una campaña cuya distribución no correspondió a criterios de sensibilización ni a los intereses de la lucha contra la violencia de género, pues prácticamente no tuvo difusión mediática. Porque la lucha contra la violencia de género tiene carácter integral. Hay otras leyes que la afectan directamente y si cambian esas leyes también provocan pasos hacia atrás. Como así ha pasado con la nueva ley educativa y con la desaparición de la asignatura de educación para la ciudadanía, que era clave para trabajar en los centros educativos la prevención de violencia de género. Y en los pueblos y en las ciudades pequeñas, como es nuestro caso, estos recortes se hacen más visibles y todavía se harán mucho más cuando la reforma de la administración local se haga efectiva. Porque con esta reforma del Partido Popular acabarán muchos servicios municipales y, en concreto, relacionados con la promoción y protección de la mujer. Podrán desaparecer los programas de atención a las mujeres, los puntos de información, los pisos de acogida o los programas de recuperación para víctimas de violencia de género. Y las mujeres que viven alejadas de las grandes ciudades de las capitales de provincia, ¿qué harán? Es un verdadero ataque hacia ellas y un ataque hacia las mujeres y hacia el resto de las víctimas de la violencia machista. Por estas razones, por las mujeres que son víctimas de la violencia de género, por la dignidad de nuestra sociedad, exigimos en este Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género que el Gobierno reactive y despierte la Ley Integral contra la Violencia de Género con un presupuesto apropiado y suficiente, que vuelva a coordinar a las Administraciones, que anule la reforma local y vuelva a educar en igualdad. En definitiva, exigimos una lucha de verdad contra la violencia de género, que se impliquen con todas sus consecuencias y que se trabaje para ello con todas las organizaciones de mujeres. Muchísimas gracias. 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 Gracias.